Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los daños al corazón por contaminación urbana. Quizá no lo sabíamos. Generalmente asociamos una contaminación urbana con efectos nocivos en nuestras vías respiratorias, en nuestros pulmones. Pero resulta, de acuerdo a varios estudios bien sustentados, estudios científicos, varias valoraciones serias, No, que también se ve afectado el corazón, el sistema cardiovascular. Y de una forma muy severa. Así que habrá que entrar en el tema para ver exactamente de qué se trata, ¿no? ¿Por qué nuestro corazón se daña también? Y poca información teníamos al respecto. Bueno, ya hay evidencia, ¿no? De los efectos de la contaminación atmosférica en nuestra salud. Y esto es a través de estos últimos años que se ha demostrado que la contaminación puede afectar tanto que nos puede adelantar algunos meses e incluso años el fallecimiento de algunos enfermos. Si ya se adelanta, vivimos menos, incluso años, ¿eh? Claro, hay otros aspectos más sutiles a través de los cuales, bueno, no tan sutiles, pero nos damos cuenta de que está afectando la contaminación en las zonas muy urbanizadas. En países desarrollados, pues, es entendible que mantienen más zonas urbanizadas con alta densidad de población y, por lo tanto, la situación se va agravando día con día a medida que la contaminación ambiental va recrudeciendo. Bueno, entonces ya existen datos informativos donde nos dicen, nos hacen del conocimiento que realmente hay muchos aumentos, muchos ingresos a los hospitales por problemas cardiovasculares. Sí, se han hecho estudios en incluso en países con 14 ciudades, ¿no? O sea, un buen número de personas son las que dan ese tipo de información fehaciente, ¿no? concreta para poder nosotros pues elaborar los cuidados, ¿no? Los manuales de protección o bien utilizar nuestros tratamientos para evitar que vayamos a tener un daño cardíaco o pulmonar o cáncer porque también viene todo eso en el mismo paquete de atrofia, ¿no? de daño. Entonces se ha demostrado la asociación entre la presencia de determinados niveles de sustancias tóxicas en el ambiente y por los problemas del corazón. habrá que hablar un poco al respecto, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando de contaminación, ¿no? Pues derivada de combustión de los vehículos puede ser monóxido de carbono dióxido de nitrógeno partículas en suspensión, ¿verdad? Derivada de todo esto o el ozono Generalmente decimos bueno el ozono está en la estratosfera, ¿no? Nos protege esta capa de ozono para que los rayos UV no pasen de lleno y nos dañen. Bueno, es eso ya. Pero también hay ozono al ras del piso como quien dice, ¿no? Y ese es bastante problemático. Bueno, entonces todos esos contaminantes monóxido de carbono dióxido de nitrógeno ozono y demás partículas en suspensión están provocando o provocan bien problemas coronarios problemas vasculares esto se refiere al corazón y al sistema circulatorio. Entonces están incrementando bastante los ingresos de hospitalización por estos conceptos por estos motivos, ¿no? Y eso cuando hay un incremento moderado de contaminación o lo imagínense cuando rebasa los niveles permitidos la situación definitivamente tiende a ser más grave a medida que pase el tiempo había que crecer la mancha urbana. Entonces, pues esto hay que analizarlo bien, ¿no? porque nos confiamos en vista de que pensábamos que únicamente había que cuidar nuestras vías respiratorias y nuestros pulmones o un cáncer de pulmón pero resulta que también el corazón se ve muy afectado. Entonces el principal problema están los combustibles fósiles que les llaman, ¿no? Concretamente la combustión incompleta del carbón los derivados del petróleo Si hay partículas en el ambiente, ¿no? Lo que le llaman PM10 que son partículas pequeñas de 10 micras Estas salen de los tubos de escape de los vehículos de los carros o también hay partículas muy contaminantes que son restos de neumáticos ¿no? cuando frenan ya ven que dejan una mancha ahí oscura negra bueno son partículas ¿no? que quedan ahí untadas embarradas en el asfalto pero que bueno se desprenden y andan en el ambiente partículas muy pequeñas ¿y a dónde creen que van esas partículas? a los pulmones ¿verdad? pero también dañan el corazón estos restos de neumáticos sumen bastantes años millones de carros y bueno andan flotando estos restos de neumáticos están removidas por las corrientes de aire entran con muchísima facilidad en el aparato respiratorio de los pulmones y ahí se incrustan ahí quedan y se van suma y suma ya que generan un problema bastante serio de inflamación bueno mucha mucosidad mucha flema pero ese es el aviso nada más el problema es que mucha inflamación que esté ahí sin ser resuelta finalmente crea un desorden celular cáncer bien entonces pues mientras más pequeños son estos fragmentos microscópicos pues más peligrosos son para la salud pueden atravesar los alveolos y aquí está el punto que andamos buscando ¿no? ¿cómo es que llega al corazón? pues porque son partículas demasiado pequeñas son inferiores incluso a 2.5 micras bueno entonces son tan pequeñas estas partículas que pueden atravesar los alveolos y luego pasan al torrente sanguíneo y ya llegaron al corazón ahí causan pues daño ¿no? por su presencia no deben de estar ahí están circulando en la sangre imagínense a dónde más va a llegar todo ese tipo de partículas demasiado pequeñas pero por lo mismo hasta tan pequeñas pues pueden atravesar por la permeabilidad de los alveolos fácilmente ¿no? de intercambio gaseoso sanguíneo y de nutrientes y de desechos o sea se va para todas partes el tipo de partículas estamos hablando de neumáticos ¿no? pero son partículas pues de varias cosas más ¿no? de plomo de plomo de azufre de cadmio de metales pesados todo lo que en el ambiente queda como disgregado o sea como que no lo vemos pero estamos respirando porque pues con las corrientes de aire se levanta del piso del suelo y anda flotando hasta que estamos nosotros respira y respira todo eso por el corazón entonces estamos hablando del ozono ¿no? también que dijimos bueno pues estando en la estratosfera como como un manto como una capa nos protege ¿no? pero resulta que hay ozono también a nivel de piso y es el componente más tóxico en este tipo de cóctel de mezcla que se va generando en el ambiente entonces ya sabemos allá en el espacio la estratosfera es un elemento fundamental para protegernos de los rayos ultravioleta pero al rastro del suelo provoca un descenso de la función pulmonar es bastante dañino entonces las personas ven agravamiento de asma y de irritación constante ¿no? y si ya la persona aparte tiene problemas respiratorios pues empeora definitivamente ¿no? entonces pues hay partículas que está ya afectando pulmón arterias corazón cosas muy severas ¿no? incluso las personas que viven en las áreas metropolitanas más contaminadas tienen un 12% más de riesgo de morir de cáncer de pulmón que quienes residen en zonas con ambientes más limpios más ruderales ¿no? decimos más provincianos o sea con menos contaminación hay evidencias sólidas evidencias de la relación de entre contaminación ambiental y el cáncer de pulmón y también tenemos que ver entonces la cuestión del corazón que también hay evidencia pues de que aumenta bastante 6% bastante ¿no? porque pues se ha afectado su aparato circulatorio de su corazón entonces pues habrá que utilizar un buen recurso para sacar ¿no? este tipo de sedimentos de partículas desde luego que la inflamación ceda ¿no? porque la persona es muy agitada tiene presión atividad elevada tiene arritmia insuficiencia cardíaca y también pues coágulos trombos ¿no? pues los trombos son exactamente masificaciones puede ser grasa puede ser este tipo de partículas también aunado a otro tipo de tóxicos que están circulando si hacen grumos entonces pues eso puede bloquear la circulación sabemos provocar isquemias se tapona y pues ya no hay oxigenación y por lo tanto pues hay necrosamiento de la parte que ya no fue irrigada ya no fue beneficiada porque no llegó la sangre entonces pues así son los infartos que pueden ser desde luego cardíacos pulmonares también ¿no? o bien directamente cerebrales ¿no? lo que llamamos accidentes cerebrovasculares o sea que la persona de un ictus un embolia queda limitada en sus facultades bastante hasta que no va iniciando ejercicios de recuperación proceso de convalescer bastante largo bastante prolongado bastante postrante bien pues vamos a platicar de esto más ¿no? sobre todo vamos a elaborar una fórmula para detoxicarnos limpiar todo nuestro organismo sacar todas esas partículas utilizando los órganos de excreción por lo tanto tenemos que estimularlos tenemos que tonificarlos para que funcionen a la perfección y nos ayuden en este plan de limpieza de nuestro organismo de sustancias ambientales pues que ya quedaron adentro ya no salen del ambiente seguimos recibiendo del ambiente pero las sustancias ya están insertas ¿no? nuestro torrente sanguíneo nuestro corazón nuestros pulmones bueno quizás a nivel celular también tengamos algún problema que hay que resolver antes de que pues la persona se vea muy disminuida ahorita que hay fortaleza aparte que tenemos las plantas disponibles porque si las hay por supuesto y de esta manera resolvemos esta amenaza latente ¿no? esta sentencia esta hacha en el cuello que significa pues que los pulmones sistema respiratorio y el sistema cardiovascular pues estén amenazados pues si estamos viendo nuestra estrategia ¿no? a través del conocimiento del tema abordamos la patología la situación analizamos los síntomas los signos y entonces podemos elaborar ya con conocimiento certero podemos elaborar ya nuestra estrategia ¿no? de ahí buscamos las plantas que contengan en este caso pues lo que necesitamos ¿no? que en este caso pues son básicamente combinaciones compuestos y para eso estamos ¿no? para elaborar nuestras fórmulas de forma pronto de forma inmediata que que den resultado rápido porque pues en estos casos no se debe perder tiempo porque se pierde tiempo pues la enfermedad fallecimiento sigue avanzando bien entonces plantas que sean efectivas por ejemplo la magnolia japonesa muy efectiva aparte de que tonifica el corazón lo beneficia ¿no? lo hace que tenga más fuerza más poder para que el latido sea más consistente ¿no? más regular de lo contrario pues vienen las arritmias ¿no? cuando no hay regularidad en el latido no tiene fuerza ¿no? esto nos ayuda porque se oxigena bien el cuerpo ¿no? entonces pues los órganos de excreción empiezan también a recibir el impulso que necesitan para sacar partículas bien oxigenados nos sentimos más ligeros por supuesto y esto lo logramos con esta planta extraordinaria ¿no? vamos combatiendo los efectos de la contaminación ambiental que ya vimos que no se queda en respirar solamente de manera insuficiente incorrecta sino que también estamos viendo de que pues las partículas realmente se ingresan a nuestro cuerpo a través de los poros de la piel a través de la respiración a través de la boca ¿no? pues sí ingresan estamos muy agitados respiramos así como con mucha fortaleza con mucha fuerza con mucha rapidez cuando estamos nerviosos agitados ¿no? entonces pues en ese momento está ingresando bastante aire cuando masticamos chicle tan solo ¿cuánto aire tragamos? bastante ¿no? entonces pues entra por diferentes vías pero igual hay que eliminar estos sedimentos estas partículas este material que no debe estar en nuestro organismo porque causa inflamación irritación y claro empiezan los padecimientos ¿no? el cuerpo tratando de sacar y nosotros por estar en un ambiente bastante contaminado por no hacer cambios en estilo de vida y nutrición pues seguimos contaminando nuestro cuerpo y por lo tanto va decayendo ¿no? va colapsando hasta que llega el momento las personas pues tienen arritmias o bien tienen su sangre sin depurar ¿no? y los órganos inflamados y todo eso pues definitivamente la persona pues va a estar muy cansada se va a sentir muy postrada y con dolores ¿no? hasta en el pecho entonces utilizamos una planta que tenga este poder y también estamos combatiendo pues la ansiedad la depresión o sea los estados emocionales porque si penalizamos ¿no? que los estados emocionales cuando no se desactivan estados emocionales incorrectos cuando no se desactivan pues la persona finalmente se enferma en el plano físico en su cuerpo igual ¿no? la comunicación es digamos bilateral ¿no? cuando la persona no tiene su organismo su estado de ánimo decae ¿no? claro pues está cansada está con poco estímulo con poco estímulo con poca motivación con pocas ganas de hacer las cosas y definitivamente pues la persona va decayendo pues sí se deprime a veces le da ansiedad que no haya que está pasando no resuelve y pues la persona se desespera ¿no? se irrita entonces tenemos que utilizar plantas que sean tónicas en este caso que tonifique el corazón el sistema venoso una planta que sea pectoral porque ya vimos que afecta las vías respiratorias tenemos que utilizar también plantas que sean antitumorales para pues adelantarse ¿no? anticiparse al hecho de que quizá se desprogramen las células y vayan a provocar ahí una tumoración o la neoplasia entonces pues esta planta sí cumple bastante bien con los elementos o acciones terapéuticas que necesitamos para tener una planta que sea un buen eje para la formulación o que se pueda tomar sola también se puede tomar sola y vamos a tener esa ventaja ¿no? vamos a evitar esas palpitaciones que de pronto nos dan que sentimos que el corazón se nos sale del pecho pues utilizando esta flor es una flor y aparte nos ayuda a fortalecer todo nuestro organismo es excelente entonces la gente que ha estado en zonas urbanas y que te nota ¿no? que tiene bastantes partículas porque hay ya inflamación en los pulmones hay flemas que no puede arrojar sacar entonces necesita una planta que también sea espectorante para que fluidifique se desprenda y salga ¿no? no se siga acumulando porque se quedan pegadas en la vía respiratoria las flemas y digamos se descomponen ¿no? porque luego la gente tiene un aliento bastante fétido ¿no? como ha podrido pues significa que las flemas se están descomponiendo porque pues únicamente son para proteger la irritación de las mucosas pero se quedan ahí y pues ya no deben de estar ahí porque hay que desecharlas porque son flemas añejas la persona batalla mucho con esto y también pues no es correcto ¿no? tenemos que limpiar las vías respiratorias y con esta planta lo logramos bueno que las platique más está con nosotros el maestro Rubén acerca de las propiedades que tiene esta planta magnolia japonesa muy interesante adelante te escuchamos agradezco la invitación y vamos a comenzar con los beneficios de la magnolia japonesa la magnolia japonesa es un árbol grande de hasta 15 metros de altura de corteza café oscura de follaje hermoso las hojas son anchas y de color verde brillante las flores tienen pétalos carnosos y muy grandes las flores son muy llamativas muy vistosas de color blanco cremoso y son muy fragantes el fruto tiene forma de piñita alargada la magnolia japonesa se emplea en medicina tradicional contra el dolor de corazón problema que se produce por sufrir golpes sufrir algún accidente alguna caída estar en peligro por ejemplo de ahogarse en el mar o en un río presenciar la muerte de una persona presenciar un accidente o una riña ser amenazado o maltratado perderse en el campo o en la ciudad todo esto produce mucho dolor de corazón los médicos tradicionales aprovechan la magnolia japonesa para atender con gran éxito el dolor de corazón y para sacar el susto retenido en el estómago el paciente refiere sentir como un dolor en la boca del estómago que viene acompañado de falta de apetito enflaquecimiento desgano para trabajar y palidez la magnolia japonesa es un excelente recurso para atender la insuficiencia cardíaca la magnolia japonesa tiene un efecto tónico cardíaco comprobado por la ciencia médica la magnolia japonesa es una planta medicinal que tonifica el corazón y el estómago por otra parte la magnolia japonesa es una maravillosa ayuda herbolaria para calmar los nervios los nervios problema que viene acompañado de insomnio pulso rápido desesperación caída de cabello y debilidad la magnolia japonesa desaparece la tensión muscular el dolor muscular que domina los pacientes pero lo hace de manera muy rápida muy efectiva por otro lado la magnolia japonesa atiende el problema de derrame de bilis problema que viene acompañado de dolor de estómago manchas amarillas en la piel por infecciones biliares manchas amarillas en la parte blanca del ojo vómitos amarillos o verdes la persona amanece con la boca seca la boca amarga y dolor en el hígado la magnolia japonesa limpia y purifica el hígado para que el hígado trabaje de manera correcta además la magnolia japonesa atiende armoniza perfectamente los estados emocionales el cuerpo emocional de la persona ideal para aquella persona que tiene melancolía que sufre desilusión aquella persona que tiene una depresión muy fuerte que está atrapada en ese sentimiento de desesperanza hay que utilizar este poderoso recurso de la medicina tradicional que es la magnolia japonesa con la magnolia japonesa podemos lograr un sueño reparador un sueño que al levantarse pues te sientes con mucha energía con mucho vigor con mucha vitalidad porque eso también nos da la magnolia japonesa nos da mucha fuerza mucho vigor eleva el estado de ánimo nos permite estar más alegres más contentos más optimistas nos permite ver la vida pues con sus colores vivos nos permite apreciar cada uno de los detalles de la naturaleza nos permite otra vez sorprendernos de las cosas es una planta totalmente maravillosa una planta que la debe de aprovechar todas las personas que tienen problemas emocionales y que han sufrido traumas traumas que le afectan en su vida y que no le permiten llevar a cabo sus actividades diarias adelante maestro vamos al corte regresamos bien estamos platicando de cómo atender nuestro organismo porque continuamente está expuesto cuando estamos en zona urbana entonces tenemos que buscar cómo depurarlo cómo limpiarlo cómo evitar que estos venenos pues estén irritados estén afectados estén destruyendo nuestros órganos continuamente avanzando avanzando quizá lentamente pero sin detenerse hasta que no hagamos nosotros lo procedente para detenerlos y esto es utilizando plantas que tienen este efecto depurativo antídoto tonificante que necesitamos para que nuestro organismo continúe haciendo la limpieza de este tipo de sustancias de materiales dañinos pues estamos aquí haciendo nuestra fórmula elaborándola ya estamos aquí a su disposición listos para elaborar sus fórmulas entonces no se le olvide que si usted necesita una fórmula claro con gusto le elaboramos su fórmula y se la mandamos prontamente para esto nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla entonces sí cerramos el ciclo y pues usted tiene su fórmula y podemos atender así a mayor número de personas si eficientamos el proceso si nos ayuda seguro que es fácil bien nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí en nuestra página usted encuentre disponible la fórmula incluso la puede reenviar a alguien a un amigo a un cercano a un familiar o bien puede usted adquirir su fórmula directamente ahí en la página en la tienda en línea para que le llegue directamente a usted o a la persona a la que usted le mande la fórmula para que le llegue a las puertas de su hogar de su casa el flete no tiene costo entonces conviene ¿no? más rapidez y si no tiene costo pues aprovechamos el beneficio bien la página para que usted la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx claro puede comunicarse también a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud de mexico bien aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría herbolaria en Pachuca Hidalgo calle boulevard rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobús frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera anota el teléfono 771 719 9790 771 719 9790 en Ecatepec nueva ubicación de tienda autorizada en Ecatepec avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio salud digna y frente a la estación del mexibus estación San Cristóbal la estación es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde anotamos el número telefónico para pedir más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en la Ciudad de México de reciente apertura en el Centro Histórico en la Ciudad de México claro en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la Farmacia París teléfono para informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 Ciudad de México en el Zahualcóe del Estado de México es el Estado de México tienda autorizada en la mañana Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución a cuadra y media de la grieta del Coyote con dirección del Mexibus y junto a la lavandería Aquamatic la atención es de lunes a sábado de 97 teléfono anote 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 en Zumpango en Zumpango de México tienda autorizada en Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la Ciudad de México en Circunvalación en la Merced tienda autorizada en Avenida Anillos de Circunvalación número 1016 letra Colonia Merced Marbuena entre Juan Cuamachin y Andrófago Río y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 La Ciudad de México no se lo olvide Bien, ahora sí vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula pues vamos a depurar al organismo ¿no? los conductos circulatorios corazón para que no haya presencia de partículas que se respiran ¿no? que van a penetrar en nuestro organismo porque logran atravesar son tan pequeñitos son subvisibles que pasan por los arveolos y de ahí se incorporan a la circulación y ahí se van acomodando donde pueden y van invadiendo esto provoca daños en las venas en las arterias en el músculo cardíaco daños entonces la persona pues llega a padecer de cardiopatía isquémica de arritmia de insuficiencia cardíaca y hay aumento de fenómenos trombóticos o sea coágulos pues esto sí provoca que tengamos un estilo de vida bastante castigadito y aparte pues vivimos menos ¿no? vale la pena hacer esto porque aparte uno se siente fresco ligero bien oxigenado con mucha fuerza sobre todo la circulación muy eficientada corazón latido consistente con la frecuencia que debe de ser rejuvenece la verdad se siente uno con mucha energía porque además te quitas toda la inmundicia ¿no? que está ahí a veces de toda una vida por decenios he estado ahí así que vale la pena hacer esto por lo menos una vez al año siempre sacar este tipo de hollín molecular que está incrustado en varios órganos del cuerpo bien entonces la fórmula ahora sí ¿no? utilizamos entonces primero las plantas magnolia japonesa valeriana amarilla castañal bravo bejuco uvi chilillo aguehuete nuevamente magnolia japonesa valeriana amarilla castañal bravo bejuco uvi chilillo aguehuete mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso sí ahora suplementos o cápsulas sí la fórmula es la siguiente trébol rojo cayena con lecitina mango africano arugula con potasio nuevamente trébol rojo cayena con lecitina mango africano arugula con potasio de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento del día el elixir ¿no? lleva Damiana de California más fuerza ¿no? más resistencia y sobre todo pues salud cardíaca y también de pura limpia excelente aquí aprovechamos todo bien cómo se toma a la clave 18-16 clave 18-16 elixir con Damiana de California la mejor la de California para estos casos ¿no? todas las plantas son excelentes pero para diferente propósito se distingue ¿no? se les etiqueta con más lujo bueno esta es para esto Damiana de California elixir se toma un vasito de dosificador en la mañana y un vasito de dosificador antes de acostarse dos veces al día al levantarse y antes de acostarse en cada en cada caso un vasito de dosificador entonces lo vamos a tomar diariamente diariamente bueno vamos al corte regresamos bien continuamos vamos ahora a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? Herminia Morales González doctor bien te escucho adelante ¿en qué te ayudo? mire doctor lo que pasa yo vivo aquí en Veracruz y yo a veces voy a comprar medicamentos a la tienda que está aquí en Veracruz pero resulta que ahora me está saliendo vitíligo en la cara manchas blancas y yo fui a la tienda para preguntar y me dijeron y me dieron su número para que yo me asesorara o me dijera que medicamento que si cuenta con ese medicamento que yo que yo requiero porque la verdad pues me siento muy angustiada por esas manchas que me están saliendo tengo en la parte de la barriga tengo en el ojo una manchita cerca del ojo atrás de las orejas entonces pero sabes que si tenemos que atender también es el estado nervioso porque es detonante el estado nervioso si te inquietas te agitas te preocupas es detonante para ese tipo de padecimientos para el vitíligo entonces pues si habrá que buscar la manera de desactivar todo aquello que te está mortificando preocupante claro yo te voy a dar un tratamiento en el cual voy a incluir plantas para que te relajes te tranquilices te equilibres pero busca lo demás bueno que otra cosa tienes pues ahorita nada más eso ahorita lo que yo quiero tratar es el vitíligo que no quiero o sea quiero que se me desaparecen esas manchas pero este pues otras cosas tengo pues soy impertencia pero este pues la tengo controlada y tengo nada más un riñón solo tengo un riñón hace 7 años doné un riñón y solo me queda el riñón derecho pero está bien si está bien ah bueno entonces te hago tu fórmula que edad tienes tengo 64 años ya cumplo casi 65 casi 65 cuánto pesas peso 50 50 kilos 50 kilos tu estatura ay no me acuerdo pero miro creo uno o no recuerdo no tengo mi carnet a la mano no lo hace falta no te preocupes entonces pues hagamos la fórmula entonces anotamos lo siguiente utilizamos calaguate acollo morado hierba mora colombo cardamomo tlacopatli nuevamente calaguate acollo morado hierba mora colombo cardamomo tlacopatli mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tómalo después de cada alimento bien buscamos ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos golden seal coenzima q10 vamos a utilizar arándano azul glá con damiana fue lo siguiente golden seal coenzima q10 arandano azul glá o sea glá con damiana una de cada uno se toma antes de cada elemento me dio gusto atenderte bien continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora Lucrecia López Aucero Lucrecia López adelante te escucho mire doctor yo tengo muchísimo tiempo de sufrir de acidez de flujo gases y extrimimiento mucho extrimimiento por años en el seguro me han dado omeprazol promuro de pinaverio ya se ha pasado el tiempo pero ya tengo un tiempo que empecé con muchos seductos 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 boca amarga nariz seca la nariz y las bocas secas los labios tienen los endocitos luego me da mucha inflamación luego por las tardes pero de hace una semana para acá empecé con mucho dolor en la parte baja del vientre del lado derecho y mucho ardor si yo es un ardor que siento que me está quemando por dentro entonces no sé qué cosa es y me quedo un poquito con grasa en la tarde empiezo con el acidez y me arde la garganta no sé qué me está pasando y lo que me dan miedo es ese ardor ese ardor en la parte baja de mi vientre del lado derecho en la parte baja de mi vientre no atendemos no te preocupes qué más es todo nada más eso eso es eso es eructo doctor eructo y eructo y eructo que estoy cada ratito con los eructos sí te entiendo bien no te me mortifiques tienes solución bueno entonces vamos a buscar la solución no tienes una inflamación muy pertinente en el tubo digestivo hay que atenderla lo que vamos a hacer vamos a notar lo que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente utilizamos albajaque utilizamos té pápago retamón carape milenrama también otra más matlali ahora sí tengo todo a ver vamos a mencionar nuevamente para estar seguros entonces es albajaque té pápago luego retamón y luego carape milenrama y matlali ya están las plantas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos entonces son los siguientes vamos anotando aceite de agua de tiburón nopal nopal ¿verdad? cápsulas de nopal también entonces calcio de coral y utilizamos también otra más otra más ¿verdad? sábila y oliva sábila y oliva ya se complementa muy bien la fórmula entonces vamos a mencionar de nuevo aceite de agua de tiburón nopal en cápsula después calcio de coral y también sábila y oliva bueno esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusta atenderte bien pues estuvimos platicando acerca de cómo atender esa contaminación ambiental que finalmente ya no se quedó en el ambiente sino que ya está en nuestro organismo bueno esa circulación en nuestro corazón en nuestros pulmones y algunos otros órganos bueno generalmente los encargados de eliminar sacar todo este tipo de basura que está afectando con su presencia ¿no? la funcionalidad orgánica pues se encargan de excretarla de sacarla los los órganos encargados ¿verdad? para depurar el cuerpo pero pues a veces tanta la cantidad la inflamación que dejan de trabajar adecuadamente y por lo tanto tenemos que meter la ayuda el auxilio de las plantas y aquí es cuando logramos una muy buena fórmula para que la persona por fin tenga esa limpieza orgánica que va a necesitar para que pues sea más longeva ¿no? lleva más tiempo ¿se puede? claro que sí hay que hacerlo entonces porque de lo contrario ¿para qué queremos vivir menos? ¿verdad? y aparte de enfermos pues no que tengamos buena calidad de vida pues se necesita entonces participar con nuestra salud ¿verdad? dándole ayudas suficientes y necesarias ya nos vamos ¿eh? gracias por su compañía muchas gracias a Rubén el maestro Rubén por su participación gracias profesor me despido con una frase de Merlín ¿verdad? el mago Merlín dice así llegará un día en que te des cuenta que todo el universo vive dentro de ti y entonces serás un mago hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación